Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale clic a la campanita. Vamos al análisis, decían sobre el caso de Yance Urbina, hoy fue, hoy fue, ya capturado, no capturado, ya estaba capturado y procesado, ya se ordenó que pase a instrucción el esposo de la señora Yance Urbina y que quede detenido provisionalmente mientras se realiza el juicio y el proceso por el feminicidio agravado de Yance Urbina. Lo triste es eso, que nunca vimos a las Lorenas Peñas, a las Bellosos, a la Dina Jargueta, a toda esa jauría de feministas salvadoreñas pronunciándose con ese fervor que tanto hacen alarde. ¿Por qué? Porque es un compañero de ellas el que la mató. Y cuando uno del FMLN las mata, así como Cayetano Carpio mató a la Mélida Anayamontes ahí en Nicaragua, de la misma forma. Ese partido es un partido de asesinos, de basura de seres humanos, que no computan ni comprenden el respeto a la vida. No, calladita, primero dijeron, y mintieron en sus equipos de prensa, dijeron que era un accidente, que era un ataque al corazón después. Y resultó que el marido le pegó semejantes chichotazos a saber con qué, que ya vamos a conocer, después en este proceso, y se la quebró. Se la quebró. La asesinó. Ese es el FMLN. Ese es el partido FMLN. Si es que sus antecedentes, y después de que mandó a matar a la Mélida allá en Nicaragua, se quebraron a Cayetano Carpio ellos mismos. Si las purgas estaban a la orden y mataron a Roque Dalton, a los comandantes en San Vicente, si eso deben ángeles y ángeles y ángeles en su conciencia. El analista político Walter Auraujo hace un relato de la esencia de lo que es el FMLN. Un mar de traiciones, un mar de engaños y de manipular la mente de la población salvadoreña. La esencia, la génesis de este grupo parlamentario de FMLN está manchado de sangre. Está manchado de sangre de mucha gente inocente. Incluso está manchada de sangre de sus mismos compañeros de combate que ellos mismos ajusticiaron. Tal como lo dice el analista Walter Auraujo, el FMLN no tiene conciencia ni moral. Es un partido político que nació producto de la extorsión que hizo en su momento para convertirse en partido político. Usted recordará que el FMLN era un grupo guerrillero que botaba puentes, mataba vacas, se metía a todas las comunidades y robaba a la gente común en sus comunidades. Obviamente este partido político no sabe de construir ni de producir. sabe únicamente de destruir y de matar. Y a costillas del pueblo salvadoreño han vivido muchísimos años en la palestra política. Esto ha ido cambiando. Y usted puede ver un ejemplo claro en el departamento de San Miguel. Al FMLN, el departamento de San Miguel, le dio tres diputados. Cuando ellos comenzaron a hacer malas cosas y el pueblo salvadoreño lo vio, San Miguel le dio dos diputados en la siguiente elección. Pero el FMLN es más burro que los burros y no entendió que había que trabajar para el pueblo salvadoreño. San Miguel le bajó a un diputado, que es lo único que les queda en la asamblea legislativa representando a San Miguel. Espero que en las elecciones de 2024 el pueblo migueleño le dé la última elección al FMLN no dándole ningún diputado. Porque la pregunta del millón es, ¿para qué le sirve el diputado de San Miguel, del FMLN, al pueblo migueleño? Sencillo, mis estimados amigos, no le sirve absolutamente de nada porque siempre vota en contra de todas las iniciativas que benefician al pueblo salvadoreño. Bla, 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 bla. Y ahí tienen los símbolos, otros morados, el miso, y como que les ha encantado el morado, la fusión entre el rojo, azul y blanco de todos ellos. Y este le agregó una rueda ahí multicolor. Imagen número 10, producción, por favor, para ver de quién se trata. Ni más ni menos que este es el líder, el ex-FMLN 100% hueso colorado de Walter Raudales. Dice, el movimiento de izquierda salvadoreña está trayendo gente, incluyendo el FMLN. Estamos abiertos a sindicatos, organizaciones comunales, etc. Esto va a ser grande, la gente reciente, falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, pónganse ustedes a pensar. ¿Saben cuántos tienen? Ahorita que los van siguiendo, 292, de día de como dos meses. Claro, es que el FMLN es así de minúsculo, que la decisión es así de minúsculita. O sea, están terminados. Y se los están terminando, porque por ejemplo, ese partido del corrupto y prófugo de Roy García, de País, ese partido, ¿quiénes lo integran? Seguidores de Hugo Martínez. Si con quién estuvo Roy García, con Hugo Martínez. Roy García se salió antes de que existieran nuevas ideas fuera partido político. Roy García se salió antes de la presidencial. Roy García ya se había ido mucho antes de la elección de febrero del 2021, del 28 de febrero. O sea, que sin Roy García ya nosotros habíamos superado la votación del 19. Esos son FMLNistas que se fueron a la campaña de Hugo Martínez. O sea, ¿a quién le va a quitar votos, País? Al FMLN. Y ahí anda otro sobado que anda recogiendo a los excombatientes de todos lados, que le quita el FMLN y le quita arena. ¿Qué? Son como 40 locos. Uno, ¿cómo se llama este? Uno del Pi, Pipi, del Pipi. El partido del Pipi, partido independiente, creo que se quieren llamar. No me acuerdo de verdad ni el nombre del local ese que anda ahí detrás. Ahí me van a acordar ustedes. Gracias, Jorge Salguero. Good job por su supercalcomanía que nos ha enviado. Estamos llegando a los 4 mil. Sigamos compartiendo el programa, dándole like, me gusta, porque eso hace que llegue y se expanda a más reproductores que ven toda la verdad. Esa es la tristeza de la oposición. Arena, ya les dije, se dividió en nuestro tiempo, en Vamos, en Fuerza Ciudadana, en ese poder ciudadano y en ese Pipi, partido del Pipi. Y el FMLN, dividido en parte por este MIS, parte por el PAIS, de Roy García. No son nada. No son nada. O sea, una atomización completa que me permite intuir objetivamente, descifrar el escenario electoral del 2024. Recuérdense lo que les dije. La encuesta última, para toda la verdad, que llevamos mes a mes, 11 mil participaciones. Nuevas ideas, 88%. Gana, 8%. FMLN, 2%. Arena, 2%. Ven, 2%. V Philip Teólla, 2%. La encuesta última, la encuesta última,